A ver, ya le voy a dar a los chicos para que también puedan preguntarle a Hermes, pero empiezo a pensar en esta figura de la que se está hablando de manager integrador o consultor o los distintos nombres que quiera. ¿Te gustaría a vos que haya un manager que abarque todas las distintas divisiones de la selección? Yo estuve muchos años en Europa y uno se acostumbró mucho a eso. La figura del manager es muy importante. El problema de la figura del manager, en mi opinión, en la Argentina todavía no se sabe el por qué, el para qué. Ese es el tema. Pero desde luego que en Europa es fundamental, hasta tal punto que te diría que es mucho más importante que la del entrenador. Porque quien se encarga de contratar al entrenador, arregla su contrato, maneja prácticamente toda la logística, los partidos amistosos, todo lo que se va a hacer con respecto a todas las elecciones. Entonces, para mí sí, para mí sería, yo creo que yo lo vería con muy buenos ojos, el hecho de que haya una figura en todos los aspectos, no solamente en la mayor, sino que en todas, en las juveniles también. Y bueno, pero si se le va a dar la cabida que se le tiene que dar y realmente la función que se le tiene que dar. Ahora sí, Emi y Flor, los escucha Hermes Decio. Hermes, gracias por estar con nosotros. Hola, soy Emi Espinosa. Bueno, la situación es, y la pregunta es la siguiente, ¿cómo se manejan, cómo se trabaja el día a día para vos, como coordinador de selecciones juveniles, en un predio que vive una situación fuera de lo común? ¿Sí? Porque ustedes lo vieron, lo estuvieron con Sampaoli hasta, no sé, el viernes pasado, ahora ya no está, y que haya todavía también un aura de lo que sucedió en el Mundial pasado, de que se esté buscando justamente, ustedes recién mencionabas, tal vez a un manager, tal vez a un nuevo entrenador. ¿Cómo lo vivís vos día a día allí en el periodo, que vas todos los días? No, como le comentaba recién a Maxi, ¿no? Sí. Nosotros seguimos, o sea, seguimos de la misma manera que lo veníamos haciendo mientras estaba el otro cuerpo técnico, previo al Mundial, durante el Mundial, y bueno, en este caso, lógicamente, no es siempre lo ideal lo que está sucediendo ni nada por el estilo. Yo creo que puede, a ver, uno se pregunta ahí, ¿puede llegar a desestabilizar? No sé, o sea, por un lado es muy difícil de explicarlo porque nosotros seguimos con la misma dinámica, ¿no? No es que nos han frenado algo, nos han pedido que cortáramos algo, ni nada, ni mucho menos, sino que, ya digo, seguimos de manera normal, esperando lógicamente que se resuelva. Creo que es una tormenta importante la que estamos viviendo, pero bueno, como toda tormenta va a pasar y en el momento que pase, ya está, ya está. O sea, espero que las cosas, que esta tormenta justamente nos sirva para acomodar un montón de cosas. Hermes, se han hablado mucho en este último tiempo de los proyectos a largo plazo de las juveniles. ¿Qué es lo que tiene que pasar o quién se tiene que hacer cargo para que estos chicos funcionen, por lo menos, qué sé yo, de acá cuatro años a Qatar 2022? Porque han pasado varias cosas, desde dirigentes en la AFA, desde entrenadores. Mirá, para mí, yo tengo una visión muy distinta a lo que muchos piensan, ¿no? Para mí las cosas son mucho más fáciles de cómo las hacemos. Es muy simple. Se trata de contratar un grupo de personas en los cuales uno crea, en este caso la parte dirigencial o lo que sea, y darle la cantidad de daño necesario. Eso conlleva, lógicamente, todo cambio, todo proceso, conlleva mucha responsabilidad. Va a llevar hasta críticas también, si se quiere, pero bueno, justamente un proceso es tratar de hacer algo a largo plazo, aplicando lo que uno, la metodología que uno interpreta como que es la mejor o la más adecuada para poder proyectar a los chicos y formar a los chicos para un futuro. Yo digo que nosotros la podemos hacer, sí la podemos hacer. No la hacemos, no la hacemos porque no queremos, no porque no podamos. Bueno, eso lo tengo muy claro. En la Argentina iniciar algo no es difícil, lo difícil es mantenerlo, mantener todo el proceso. Así que nosotros estamos justamente en función de eso. Nosotros hace 13, 14 meses que comenzamos, porque hoy habrán escuchado, no se habla de la refundación, de la refundación. Hoy estamos nosotros hace 14 meses que estamos trabajando y ya hemos iniciado algo. Ahora va a depender, lógicamente, de la continuidad que tengamos, ni mucho menos. Hermes, cuando estuvieron a cargo, bueno, San Paolo y compañía, ¿cómo era tu relación con ellos? ¿Se trabajaba en conjunto? ¿Se tomaban ciertas decisiones en conjunto? ¿Era momento de que ellos tal vez te preguntaban, che, ¿qué pibe anda bien? ¿Qué pibe tiene proyección? No, no, a ver, había así un buen ambiente porque tenemos una relación de muchísimos años y no solamente con él, sino con gran parte del cuerpo técnico. Estaba mi hermano también ahí como preparador físico. Pero de ahí a participar en alguna decisión o en algún comentario, no. Jorge ha venido un par de veces y estuvo entrenando con la SU-15, lo que es la SU-17 ahora. Previo al Mundial también estuvo entrenando, nosotros íbamos a ver un poco, teníamos libertad de ir a ver los entrenamientos de ellos, pero de ahí a meternos el uno al otro, no, no. No, porque aparte ellos entrenaban a toda esta figura que no nos correspondía a nosotros dar una opinión, ni mucho menos. Con respecto a lo que se viene, si tenés, bueno, el torneo de la Alcudia, ¿sirve este tipo de torneos que no están bajo el ente de la FIFA? Tiene tal vez otro tipo de modificaciones al reglamento, tiempos de 40 minutos, muchos cambios, pero ¿sirve como preparación para que los pibes tomen contacto con vestir la camiseta de la selección argentina? ¿Tenés sudamericano el año que viene? Totalmente. Yo creo que la selección argentina tiene que jugar. Jugar todo lo que pueda jugar lo tiene que jugar. Amistosos, torneos que están regidos por la FIFA, los que no están en este caso avalados por la FIFA. La selección argentina tenemos que jugar. Yo que se tiene que acostumbrar. Y cuanto jugues con los mejores, ¿no? O sea, vas a ir creciendo muchísimo más. También jugar con aquello que es lo desconocido, ¿no? Enfrentarte a selecciones que uno no conoce, no saber a qué te vas a enfrentar, con qué te vas a encontrar. Desde luego que yo creo que, ya te digo, el proceso del fútbol formativo también pasa por eso, por la competencia. Competir, conocer, viajar, ponerte la ropa de la selección y llevarla a recorrer el mundo, ¿no es cierto? O sea, ver el impacto que tiene en otros países. Así que, ya te digo, las selecciones, todas las selecciones juveniles para mí tienen que jugar todo lo que más puedan. Gracias.